¡Suscríbete al canal! Es un modelo de auriculares High End Esto significa que es un modelo para aquellos que ya se consideran audiófilos Y que quieren disfrutar de la música con una buena calidad en el sonido El resumen del Auricular Edition X es que es un auricular que está en la gama superior a los 1000€ Y es un auricular sobre todo que destaca porque tiene muy buenos medios ¿Qué significa tener buenos medios? Pues que es un auricular que al tener los medios tan adelantados es muy bueno con rock Significa que vamos a percibir como si estuviéramos en un concierto Justo delante del batería, del guitarra y de este tipo de sonidos Los agudos además son bastante relajados No molestan pero sacan buen detalle Y el grave está en su punto con un subgrave muy bueno Otra de las cosas a destacar del Ifiman Edition X es sobre todo la facilidad de uso Y es que no necesita ningún tipo de amplificación En un móvil o en un reproductor High Res como por ejemplo el CIO X1 Que son 99€ ya nos va a funcionar Con todo esto hay que decir que el Ifiman Edition X es un muy buen auricular Sobre todo en relación calidad-precio Ya que ya sabéis que en los modelos High End normalmente hace falta un amplificador Aquí nos lo estamos ahorrando y además estamos adquiriendo un auricular de alta gama Bien, el Ifiman Edition X ya lleva un tiempo en el mercado Y va a ser una versión más... digamos una revisión del H1000 Con ciertas diferencias como podía ser quizás unos materiales un poquito distintos Y más ligereza o sensibilidad por decirlo de alguna forma Es decir que uno de los enfoques principales como hemos mencionado Era que el Edition X fuera mucho más fácil de mover que el H1000 Que es el tope de gama de la marca Ifiman En este caso, después de un tiempo lo que ha sucedido es que Ifiman ha decidido sacar la versión 2 del Edition X Entonces, hagamos un resumen de cuáles han sido los cambios entre la edición 1 y la edición 2 Bien, la edición 2, antes de nada vamos a mencionar de que tiene más pasos O por decirlo de alguna forma, va a ser más ajustable la cabeza Como vemos aquí los puntitos estos, esta vez vamos a tener muchos más pasos que en el anterior modelo Aquí se puede ver cómo sería en el anterior modelo, ¿vale? Que tenemos aproximadamente 4 o 5 puntos Y que además también hay que decir que es un poquito más difícil de moverlo ¿Veis? Aquí tenemos los 4 puntos que nos sobran cuando estamos en la máxima holgura A diferencia de la edición 2 Que como se puede observar aquí, tiene bastantes más puntos Otra diferencia es el tema de las almohadillas En el nuevo Ifiman Edition X2 Edition V2, mejor dicho Las almohadillas son de poliéster El poliéster al fin y al cabo nos va a dar algunas mejoras Como son el hecho de que transpira mejor Y en algunas personas que no les va a picar Por contra, en la edición 1 las almohadillas eran de terciopelo Y esto nos podía hacer que al cabo de cierto tiempo Tuviéramos un poquito de fatiga, ¿vale? Calor Y que nos podía producir ciertos picores en largas sesiones Por otro lado, hay que mencionar que Si vemos la diferencia, que desde luego desde allá se percibirá En la edición 2 las almohadillas son algo más gruesas que en la edición 1 Si queréis los vamos a poner así, de perfil Para que apreciéis como por lo menos sobresale varios milímetros Esto ya sabéis que va a ser para darnos más comodidad Y desde luego que se va a apoyar mejor en la oreja o en el oído Para que podamos disfrutar más de la música Otra de las mejoras reside en el arco que contiene el auricular Este arco que sujeta el auricular En la edición V1 estaba hecho de plástico En cambio, en la edición V2 Este arco está hecho de metal Lo cual nos va a garantizar que va a tener una mayor durabilidad En caso de que suframos algún percance Por último, hay que hablar del tema de los cables En la edición de Lifiman Edition X versión 1 El cable tenía efecto memoria y se pelaba bastante fácil Al fin y al cabo, como podremos ver Tiene varias costuras y estas costuras con el tiempo podían pelarse Aparte, la conexión Jack que tiene un ángulo de 90 grados Estaba hecha en plástico En cambio, en el Edition X V2 El cable ha mejorado Ya que esta vez Tiene un recubrimiento de plástico Que lo va a proteger de posibles daños Y sobre todo, que no se va a pelar como el otro cable Y la conexión Jack de 90 grados En este caso, tiene un recubrimiento O mejor dicho, tiene una pieza de metal Que va a garantizar que va a ser duradera Y no nos va a suceder nada Y lo más importante de todo Hay que decir que Después de todas estas mejoras del Lifiman Edition X V2 Respecto al 1 La más importante de todas Mantiene el mismo sonido Ciertas mejoras de comodidad y durabilidad Pero sobre todo el precio Y es que el precio ha bajado casi un 25% Manteniendo todas las bondades que tenía el Lifiman Edition X V1 Si queréis, ya sabéis que podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probarlo Tendremos los dos para quien quiera hacer las pruebas Cualquier duda o consulta a pie de vídeo Si os ha gustado, dadle al like por favor Muchas gracias y hasta el próximo vídeo Chau! 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 Chau.